Abrió sus puertas para esta comunidad en octubre de 1910, se desempeña como directora y profesora. Se imparten clases de danza clásica, jazz, gimnasia aeróbica, folclores y los títulos que otorgan son oficiales. Cuenta profesores superiores de las distintas disciplinas, varios con sus colaboradores, otros integran ballet de renombre nacional y continúan sus estudios a nivel universitario. El CIS cuenta actualmente con 90 alumnos y con un manejo infantil juvenil que constantemente es renovado y perfeccionado. En forma permanente tiene actuaciones en nuestro medio y en otros lugares de la provincia y fuera de ella. El CIS aspira a prestar servicio a la comunidad, despertando el acercamiento a la danza con un bien humanístico y espiritual, llenando un partido de la formación de estética de nuestra juventud. Walter Omar Torellana, el que comenzó su carrera como bailarino del año 74 con Antonio Ferreira. Doce años después, ya con un alto grado de aprendizaje, decidió formar su propio cuerpo de baile, Avenida de las Camilias. Muchos festivales provinciales, muchos festivales provinciales, comieron triunfar en sus escenarios. Más tarde, una vez fuertes con cuerpo de baile, comienza a funcionar en el Instituto Social Cultural Atlético Pisa Peura. Salimos de esta academia, en la de Avenida de las Camilias. Llegamos al año 1988, ya con Omar Torellana, profesor de danza nativa, y en el sorteo que se forma en la escuela de danza nativa, Avenida de las Camilias. La respuesta también es con lo que hay trozo, y también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. La respuesta también es con lo que hay que hablar de alumnos, y es con lo que hay que hablar de alumnos. ¡Aplaudamos a nuestros gauchos, ellos son la muestra de nuestra autenticidad! Por fin, el Naranjo, fue creado el 23 de agosto de 1973, integrado por un puñado de hombres encidos de patriotismo, plenos de sentimientos gauchos y afejados a usos y costumbres, tradiciones heredadas de sus mayores, con su indecisión, cumplieron la hazaña de unir Rosario de la Frontera con Buenos Aires, acabando, en prisa llevada a cabo en el año 1982. Hoy pasan destilando como integrantes de esta agrupación, cuatro de aquellos hombres que lograron la proeza montando sus bravos porteros. Su actual presidente, el señor Pedro de Llana, lo acompañan en su tarea como miembros de la Comisión Directiva, el señor Amador Vargas, Adrián Checa y Miguel Ángel Gallo. Gallar con sus censores de las cosas muestras, experimentados y veces con sus actores legales, nos traen a la memoria las encenas de aquel grande de la historia. ¡Agrupación de gauchos general Martín Miguel de Güemes, corte en el naranja! ¡Pasan, pasan y los aplausos son cada vez más fuertes! ¡Se lo merecen! ¡Agrupación de gauchos general Martín Miguel de Güemes, corte en el naranja! ¡Agrupación de gauchos general Martín Miguel de Güemes, corte en el naranja! ¡Agrupación de gauchos general Martín Miguel de Güemes, corte en el naranja! ¡Los hombres del mañana! ¡Los atuendos! ¡Sotradicional del gaucho, jabón baja y poncho salteño! ¡El lazo! ¡Todo un aplauso fuerte para estos chicos! ¡Agrupación de gauchos general Martín Miguel de Güemes, corte en el naranja! La agrupación tradicionalista por el hueso, por su amor al gauto, por su conocimiento cultural y histórico por la defensa del sismo, por la experiencia adquirida, se juntó a esta agrupación anteriormente, se ha sido como presidente, al desaparecido y querido señor Manuel Martino Teseira, quedando el resto de la primera comisión directiva, le damos a la tienda de oportunidad de don Rodrigo Martínez, con José Agenor Sánchez, José Luis Álvarez, Francisco Senardo, Jorge Herrera, Roberto Gómez, Sebastián Gautzales, Juan José Senardo, Dorito Fontorí, Miguel Díaz, desde el año 1991 cuenta con fe de propia, la comisión directiva actual es la siguiente, su presidente Ciro Gómez, vicepresidente, Julio Romero II, Roberto José Senardo, secretario de Estado Servimiento, pro secretario Aldo Bernachi, secretario Roberto Ciro Gómez, pro, Rubén José Senardo, el acuerdo, con la discusión de la matriz, José Guzmán, órganos de centralización, la estirada, Silvia Valdiniezo, y Hugo Pera. El agrupación tradicionalista Gautzales, de Güemes, escuadrón, coronel José Francisco Gautzales, de Jorge Herrera, Fernando, y Hugo Pera. Por fin del relincho, fuerte el aplauso, fuerte para ellos, para estos gautos argentinos, gautos, aquellos, por fin, el relincho, están chorando, pasa por nosotros, se representan y La avenida 9 de Julio, en la moda del auto, y con un movimiento cultural, histórico, con un movimiento cultural, con un movimiento cultural, y con un movimiento cultural, con un movimiento cultural, con un movimiento cultural, y con un movimiento cultural, Juntado el 30 de marzo de 1984, su personalidad jurídica 548, su presidente Don Quiero Gómez, su vicepresidente Don Julio Romero, también su vicepresidente segundo Don Roberto Sonardo, secretario de Oscar Sarmiento, don José Francisco Borritti. ¡Fuerte el aplauso, amigos de Rotario de la Contera! ¡Son los autos nuestros! ¡Fuerte! ¡Escadrón Florez José Francisco Borritti! ¡Agrupación tradicionalista Gautos de Huérrez! ¡Fuerte el aplauso! Gracias. 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 Bueno, muy bien, esperemos que este programa tan particular les haya gustado. Nosotros quisimos de alguna manera hacer algo que no se había hecho nunca, o sea, llevar un desfile completo a nuestros hogares, a los hogares de Rosario de la Frontera. Si bien es cierto, la intención del Ejecutivo Municipal es la de llevar, digamos, de federalizar, si es que cabe el término, una municipalidad o un municipio de Rosario de la Frontera y llevar a estos públicos hacia los barrios. Esto fue un intento, creemos que se ha logrado, nosotros también quisimos hacer lo mismo y llevar este desfile del 9 de julio en forma íntegra, en forma completa, para que todos tengamos oportunidad de sacar algún comentario, de sacar algo positivo de esto. Esperemos que la avenida 9 de julio sea el comienzo realmente de una visita por todos los barrios de Rosario de la Frontera, de los actos públicos, de los 9 de julio, si es que cabe para que todos nos sentamos más unidos, nos sentamos más cerca. Nosotros nos encontramos en el próximo programa de Rosario Adentro. Un agradecimiento muy especial a la gente que estuvo en el control, a los camarógrafos, definitiva, a Nato Heredia, que está también, por supuesto, trabajando un poquito enfermo, pero que esperemos que esté recuperado ya de todo para el próximo programa, y nos vamos a encontrar con los auspiciantes, que también les agradecemos el apoyo brindado para este programa. Hasta el próximo programa de Rosario Adentro. Que tengan todos ustedes una buena. Rosario Adentro. Rosario Adentro.